La descendencia de Cleopatra. Cleopatra tuvo un hijo con Julio César, lo llamaron Cesarión. Para los romanos esto significaba que Cesarión, un egipcio, podría querer gobernar Roma como el heredero de su padre. Tras la muerte de César, Cleopatra y su hijo corrían peligro y abandonaron Roma de inmediato. Tiempo después, Cleopatra tuvo tres hijos más con Marco Antonio. Los mellizos Cleopatra Selen y Alejandro Helios y el pequeño Ptolomeo Filadelfo. Cuando Cleopatra murió, el emperador romano Augusto mató al joven Cesarión. Los mellizos, que tenían diez años cuando falleció su madre, y Ptolomeo, que tenía seis, fueron llevados a Roma, a la casa de Octavia, una de las mujeres que tuvo Marco Antonio. Allí fueron educados. De estos tres hijos, solo se supo que años más tarde, Cleopatra Selen se casó con Juba, un rey menor, y fue enviada a gobernar Mauritania. Tuvieron un hijo llamado también Ptolomeo.